Sargazo, sargazo, sargazo. Esta palabra ha estado en boca de todos últimamente, en la televisión, en las noticias, en el internet. Pero, ¿qué es el sargazo? ¿Y cómo es que puede arruinar tus próximas vacaciones a las paradisiacas playas del Caribe? Quédate conmigo, lo averiguaremos en este video. Hola, soy Jessica, de Tabela, y en este video te platicaré sobre la macroalga que últimamente está muy de moda en los medios, inclusive internacionalmente. Seguro la puedes reconocer en esta imagen. No es muy atractivo ir a la playa cuando están cubiertas por cientos de algas, y qué decir del olor que desprenden al descomponerse, tampoco es agradable. Pero déjame decirte que esta alga no es la villana. Te contaré su historia. El sargazo es un género de macroalgas pardas planktónicas, es decir, que se mueven a merced de las corrientes. Tienen una vesícula que les permite flotar en la superficie y así obtener más luz para realizar la fotosíntesis. Estas macroalgas se encuentran de manera natural en el Mar de los Sargazos, que como su nombre indica, es una amplia región ubicada en el Océano Atlántico, cubierta por estas macroalgas. Este ecosistema es muy importante para cientos de miles de organismos marinos, pues algunos llegan a reproducirse o a buscar alimento. En el mapa puedes observar que se encuentra en la región del Atlántico Norte, tiene forma elíptica y se encuentra rodeado por las aguas de la corriente del Golfo, la corriente de Canarias y al sur por la corriente ecuatorial del norte. Estas corrientes provocan que el mar gire en sentido de las manecillas del reloj, controlando o delimitando la dispersión de estas algas. Bueno, pero ¿y cómo es que llegan a las playas del Caribe? Como te mencioné, el Mar de los Sargazos gira en sentido de las manecillas del reloj. Este movimiento provoca que se desprendan grandes masas de macroalgas que llegan hasta las playas de Puerto Rico, Jamaica, Cuba, Guyana y por supuesto al Caribe mexicano, impulsadas por la corriente norecuatorial. Estudios recientes sugieren que también la corriente de Brasil puede estar involucrada en el transporte de sargazo desde el Atlántico Sur. Este fenómeno se conoce como arribazones de sargazo y ocurren de manera natural y periódica. Sin embargo, desde 2011 estas arribazones han excedido las cantidades normales y se han intensificado año con año. Estamos hablando de toneladas de sargazo que quedan varadas en la playa y que tienen que ser removidas por un ejército de trabajadores. Hasta ahora estos desechos no se consideran otra cosa más que basura. Las consecuencias son diversas. Primero está el impacto ecológico, pues las algas impiden el paso de la luz que es aprovechada por otros organismos fotosintetizadores, entre ellos los corales. Por lo tanto, las capas inferiores de agua se quedan sin oxígeno y sin oxígeno los demás organismos bajo el manto de sargazo mueren. De las consecuencias ecológicas se derivan las económicas, pues en sector turístico y pesquero se ven afectados. A los turistas no les gustan las playas cubiertas de sargazo. Eso sin mencionar el repugnante olor que se desprende de su descomposición. Este olor proviene de la generación de gases como el ácido sulfídrico y el amoníaco, que son tóxicos en grandes cantidades. Bueno, pero te preguntarás, ¿qué es lo que provoca que más y más algas lleguen a las costas? No se trata solo de las que llegan de forma natural por las corrientes, sino de las que llegan y se reproducen en cantidades masivas. Las aguas están cada vez más contaminadas por desechos urbanos y agrícolas. Por lo tanto, hay más nutrientes para las algas. Por otra parte, el aumento de la cantidad de dióxido de carbono y de la temperatura del agua marina provocan condiciones ideales para su proliferación. El mismo cambio climático provoca movimientos en las corrientes para que desprendan mayores cantidades de sargazo. Inclusive, algunos científicos especulan que las cantidades de hierro presentes en la capa de viento sahariano que llega desde África cada año, pueden servir de nutriente para el crecimiento desmedido del sargazo. Para saber más del viento sahariano, te invito a que le des clic al link que te dejaré en la descripción. Como puedes ver, se trata de un problema de múltiples factores y aún faltan muchos más por investigar. Bueno, hasta ahora ya te hablé de las consecuencias y de las causas. Hablemos de las soluciones. Definitivamente, las arribazones van a seguir ocurriendo cada año, pero todo ese sargazo se puede reciclar para elaborar otros productos. Actualmente, los científicos trabajan para elaborar productos derivados del sargazo, como por ejemplo biocombustibles o para la elaboración de composta. El sargazo tiene buenas cantidades de fósforo y de potasio, por lo que puede ser utilizado como ingrediente para el alimento de aves de cautiverio. Por otra parte, el sargazo contiene alginatos, que son polisacáridos muy utilizados en la industria para elaborar cosméticos, medicamentos, etc. En México se han propuesto alternativas más creativas para combatir este problema. Por ejemplo, el empresario que creó un tipo de calzado elaborado con plástico reciclado y sargazo. O el jardinero quintanarruense que construyó bloques para la construcción de una casa hechas también de sargazo. Revisa los links que te dejaré en la descripción para que conozcas los detalles. Tal vez a ti se te ocurra una alternativa diferente. Si te gustó este video, dale like, déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Esto sería todo por el momento. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!